Hemos mantenido el orden y hemos mantenido la viabilidad sobre estas carreteras. A este momento podemos decir que tenemos un control de varias vías principales y esperamos mantenerlo así en el transcurso de un día mientras se mantenga esta situación con este gremio de taxistas. Quiero ser claro de que lógicamente el resultado de la operación, nuestros oficiales han sufrido de varias agresiones. Hemos tenido daños en varias de nuestras unidades y llevamos aproximadamente un recuento de 80 millones de colores. En este momento es lo que nos lleva a la invención de recursos. Recursos móviles, recursos oficiales y el cierto perjuicio de las unidades que se han estado deteriorando debido a los choques que se han generado y otros tipos de acción.